Este 31 de octubre se cumple un año de la tragedia que marcó a muchas familias de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacan. La madrugada de ese domingo estalló una toma clandestina de gas LP que dejó casas derrumbadas, lesionados, familias que perdieron todo y también muertos. Este fin de semana de 2021 San Pablo Xochimihuacan vivió uno de los sucesos más tristes pues el fuerte olor a gas comenzó a inundar los hogares, esto acompañado de un humo blanco que comenzó a tapar las casas de la Junta Auxiliar. Alrededor de las 2.50 de la mañana se dieron los primeros estallidos que cobraron la vida de cinco personas, 54 casas demolidas, más de 2.000 personas evacuadas, 30 familias que tuvieron que ser reubicadas, 184 daños y decenas de heridos. La columna de humo con llamas al rojo vivo se empezaba cada minuto a prolongar, esta era de tal magnitud que podía ser visible desde cualquier ángulo. Los cuerpos de emergencia del municipio reaccionaron y atendieron a cientos de personas que sin hogar, con quemaduras en la piel, desconocimiento y coraje estaban viviendo la peor pesadilla de ese año. A un año de la explosión en San Pablo Xochimihuacan los detenidos no han sido sentenciados. La Fiscalía General del Estado no ha dictaminado sentencia ni para el líder de los huachigaceros, José Agustín N., ni para los demás involucrados como Gustavo, Jair, Ricardo, Miguel Ángel, Roberto y Antonio N. Estos siete personajes solo fueron detenidos por su presunta vinculación en los delitos de homicidio calificado, lesiones, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, incendio y encubrimiento, pero no han tenido algún castigo preciso. La esperanza volvió a la zona cero de San Pablo Xochimihuacan en marzo de este año, cuando el gobierno de Puebla anunció la reconstrucción de casas a los damnificados. Fue en agosto cuando se entregaron 28 casas aquí en San Pablo Xochimihuacan y otras más en camino al Batán. ¿Te cuentan nosotros? Pues se da cuenta, tenemos una vivienda digna. Si no es lo que teníamos, la verdad señorita, pues mucha gente tenía buenas casas. Hoy pues gracias a Dios digo también no andamos en la calle, no andamos rentando. Las familias a un año de la explosión agradecen que solo perdieron lo material y que poco a poco han podido recuperarlo con el apoyo que brindó el gobierno del estado a esta junta auxiliar. Sin embargo, voltean a ver atrás y ven el recuento de los daños y agradecen porque ninguno de sus familiares falte. Le doy gracias a Dios porque el a yo ver cómo estaba la casa y yo estar trabajando, yo me hubiera yo percatado que prácticamente mi familia hubiera quedado en su cuenta. Y al llegar yo a la casa de mi cuñada y ver a mi familia, pues digo a Dios gracias, pues tengo lo necesario, lo más valioso, que era mi familia. A un año de lo sucedido, las familias de esta junta auxiliar siguen tratando de recuperarse, no solo en lo material, sino también en lo emocional, pues viven con un miedo latente de lo que provocó una toma clandestina. Agradezco las imágenes a mi compañero Amut Conde, mi nombre es Mariana Camarillo y recuerden seguirnos en Periódico Central.